y ahora que vemos esta pantalla de fondo hay algo que la mayoría de la gente desconoce o es transparente para ellos pero suele generar una experiencia de usuario diferente que es el sistema operativo en este caso vemos huevo es 6.0 hacia arriba ¿cierto? 6.0 pero se va actualizando y demás esta versión del sistema operativo ¿qué ventajas tiene versus los otros TVs del mercado y versus los otros LG de huevo es que son un poco más viejitos? Bueno huevo es ha sido una plataforma de smart tv super premiada en el mundo siempre ha sido desarrollada pensando en televisión de esa manera es tan intuitiva y tan natural este año nosotros llegamos con huevo es 6.0 en todos nuestros televisores y esto digamos que viene a ser una revolución de las evoluciones del huevo es que tuvimos antes tuvimos 4 tuvimos 3.5 3.0 tuvimos distintas digamos que reformas en términos de la plataforma pero este viene con un nuevo interfaz que es el huevo es 6.0 y es en esta nueva versión lo que las personas van a poder obtener y encontrar es que es una versión desarrollada enfocada en el consumo de contenido puede sonar raro pero es que las otras versiones tenían digamos que muy muy en cuenta la función principal que tenía algunos hace algunos años el televisión el televisor en este momento estamos hablando de que se une en la plataforma de smart tv con la inteligencia artificial de nuestros procesadores para entregar una experiencia mucho más suave para cada uno de los usuarios y personalizada y a qué me refiero con estos dos atributos de suave y personalizada suave porque empieza acá tal a mostrarte contenidos más que aplicaciones o acciones entonces al final del día tú puedes tener distintas suscripciones más tú sabes que recientemente se han lanzado muchísimas plataformas de streaming y al tener todas las aplicaciones pues tú no entras mirar que hay en esta aplicación entonces para evitar todo el tema de canalear que hacíamos hace muchos años pero haciéndolo mientras estamos consumiendo contenido en streaming lo que hace esta plataforma es que te recomienda contenidos de acuerdo a tus intereses y busca dentro de todas las plataformas entonces en este caso tú ya no vas a tener que entrar a la aplicación mirar que hay ay no hoy Netflix no ven vámonos a Amazon ay no Amazon no hoy no y que empieces a cambiar cuánto tiempo consumes en eso demasiado entonces esta plataforma primero se enfoca en entregarte contenido barriendo a través de todo obviamente tengas las suscripciones barriendo a través de todas las aplicaciones para ofrecerte cosas personalizadas cuando hay estrenos en aplicaciones donde tú no tienes suscripción en igual te los muestra digamos que para que puedas descubrir nuevo contenido si no estés suscrito y puedas explorar entonces esa es una de las primeras diferencias está enfocado en la recomendación de contenidos a través de inteligencia artificial más que de aplicaciones que lo que ustedes se acuerdan en los launcher y en otras marcas lo que la gente encontraba en el menú eran las aplicaciones tenías que entrar a la aplicación y empezar a mirar en este momento está totalmente centrado en el consumidor en sus hábitos de consumo sus preferencias de manera que si tú tienes este televisor y yo lo tengo a la vuelta de seis meses va a ser un televisor distinto el tuyo al mío porque a través de inteligencia artificial a ti te va a ofrecer experiencias para ti y a mí pues obviamente para mí de acuerdo a mis gustos o sea que si yo tengo el mismo televisor por ejemplo en Colombia y mi hermana tiene la misma serie en Estados Unidos seguramente las recomendaciones van a ser diferentes por ejemplo a nivel de las plataformas que están disponibles como Hulu y demás que no han llegado a Colombia exacto las plataformas y las recomendaciones van en torno al uso que tú le des al dispositivo entonces entre más lo usas más lo personalizas el procesador aprende mucho más de tus hábitos de consumo para poder recomendarte cosas yo creo que después de la pandemia donde todos maratoneamos mucho más de lo que ya veníamos haciéndolo uno ya como que ya vi esta ya vi esta ya vi esta ya vi esta y perdía uno también muchísimo tiempo en eso entonces en este momento estás súper centrado en lo que te gusta en lo que has consumido y sí esa es la función que el dispositivo se adapte al usuario y no al usuario al dispositivo a la segunda y no a la